Este es el quinto torneo que estamos haciendo de beneficio, siempre ayudando a la gente de Cáritas y bueno, contento con la gente que siempre viene a colaborar y seguimos invitando a las mujeres que quieren sumarse a colaborar al torneo a los jugadores, hay varios jugadores también que siempre jugaron estamos con un total de 30 tríos hasta el momento y que se siguen sumando la gente ya tenemos 6 y 7 tríos más que van a entrar en el próximo sorteo y los vamos a sortear todos con todo porque es un torneo de beneficio, sería nadie... Más allá de la competencia Más allá de la competencia Bueno, así que ¿hasta cuánto tienen el tiempo la gente de inscribirse? Hasta el viernes que viene, viernes por la noche se va a hacer el segundo sorteo y bueno, ya se va a sortear con la gente que hay Bien, Raúl, bueno, hablando de esta asamblea que está prevista para el 2 de octubre con temas realmente muy interesantes Sí, son temas que primero es para renovar y con juventud dos o tres cargos que quedaron vacantes en la comisión directiva y el otro tema que es muy importante es el desarrollo de la escuelita de Bocha a nivel sudamericano El domingo pasado hubo torneo en San Francisco, Córdoba, sub-12, sub-14 con 18 provincias y bueno, Santa Fe estuvo entre los primeros puestos Estamos alejados de lo que es Sudamérica, estamos alejados de lo que es el mundo y tenemos que ir hacia la Bocha que se juega en el mundo por eso esta asamblea es para decidir qué rumbo vamos a tomar acá en nuestro club Ayer y antes de ayer estuve en Sarmiento, la localidad de Sarmiento donde se jugó el provincial de pareja y de mano a mano de damas El nivel de Bocha fue impresionante, desde Rosario hasta Reconquista desde Sunchale hasta Santa Fe fue impresionante, un nivel de Bocha, una organización y dicen, ¿cómo las mujeres juegan a la Bocha? Sí, juegan a la Bocha ¿los chicos juegan a la Bocha? Sí, juegan a la Bocha Es por eso que estamos con esta asamblea con esta asamblea tratando de decidir cuál es el futuro de las Bochas acá en la zona Bueno, seguimos trabajando para las Bochas creemos que la Bocha no se limita a San Carlos creemos que la Bocha, como el vole de San Carlos ha trascendido en el mundo San Carlos puede trascender con la Bocha y una persona como Romina Volatti de Sarmiento juega dos mundiales este año juega un mundial de Servín, que es Bocha y juega un mundial de Rafa Bolo, que es Bocha uno en Francia y el otro en China y nosotros estamos fuera de ese circuito con la Bocha que se juega acá en la localidad entonces estamos con esta asamblea para tratar ese tema que para nosotros es muy importante Bien, Raúl, ¿quiénes están invitados y cuál es el día y el horario? Todos los socios del club, el día 2 de octubre acá en la sede del club Muy bien, bueno, muchísimas gracias por esto y bueno, seguimos en contacto con ustedes Sí, no, te quería agregar algo más para que vea que la Bocha no es nada más que jugadores, gente grande tenemos acá Esteban Esteban que los últimos torneos clasificó en todos jugando con Belka y Río y bueno, cuando empezó era chiquito así, ahora ya me pasó no le faltó mucho, fue rápido pero bueno, acá tenemos lo que es juventud en el club es juventud y invitamos a todos los pibes que quieran venir a practicar el deporte a todos que vengan traigan zapatillita nomás lisa y vengan, los esperamos acá